por más que me muevo con el mouse no logramos cuadrar exactamente, entonces lo que voy a hacer esta vez es seleccionar todo y borrarlo ya sé que no me está cuadrando voy a seleccionar ahí el texto entonces con el mouse selecciona una imagen y te diré algo creo que con esto estaría suficiente con el mouse selecciono una imagen y te diré algo, perfecto listo, entonces ahora si vamos a comenzar a programar como siempre seleccionamos ya nuestras imágenes y nos vamos a la parte de programación siempre vamos a tener se está guardando ahorita los cambios siempre iniciamos al presionar la bandera y lo que vamos a hacer es podemos dejarle enviar al frente podemos dejarle enviar al frente cambiar disfraz y listo y vamos a esperar un evento al clickear sobre este objeto que es lo que vamos a hacer subir el sonido voy a quitar este sonido que lo teníamos lo eliminó y luego vamos a subir sonidos que ya teníamos grabados en mp3 ya hemos subido un archivo que lo grabamos de acuerdo al tutorial que tenemos en el club voy a subir un nuevo archivo simplemente me voy a cargar sonido desde archivo ya lo tenía almacenado y se llamaba gsp gsp aquí lo tengo le pongo abrir y vamos viendo que está convirtiendo como es un mp3 no va a tener que hacer mayor conversión o realmente ninguna conversión y luego va subiendo y tenemos un nuevo sonido tenemos que esperar que se termine de cargar nuestro archivo como ustedes ya se irán imaginando lo que vamos a hacer es cuando seleccionamos liga de quito a cliquear sobre este objeto lo que vamos a hacer primero en apariencia es traerlo hacia el frente buscar enviar al frente el objeto salir al frente y luego tocar un sonido que sonido ld como ven es una programación bastante simple luego iremos a programar algo muy similar en el colegio y en cada una de las imágenes que nosotros tengamos y vamos creando los diferentes sonidos puedo seleccionar la programación que tengo para colocarla en el colegio en el colegio al presionar lo que vamos a hacer es cambiar a colegio colocar en el colegio y al clicar en este fondo enviar al frente y tocar sonido está apareciendo como lo que pasa es que tenía acá el sonido de GCP este sonido lo vamos a mover hacia el colegio no estaba en la programación de está en el objeto de liga no en el objeto del colegio esperamos que se guarde los sonidos debíamos haber grabado en cada uno de los objetos entonces nos vamos al colegio y aquí ya tengo GCP podemos borrar el gato y aquí al tocar va a sonar GCP con esto podemos ustedes ya tienen algunos conocimientos algunas de las actividades que hemos venido realizando y pueden ir personalizando nuestro programa algo que no hemos hecho ahora por ser una programación muy simple es poner los comentarios a pesar de todo siempre deberíamos aumentar comentarios entonces al tocar con el mouse suena el sonido del colegio previamente grabado listo y de esta manera vamos ya seleccionando nuestros comentarios por último vamos guardamos ahora y nos vamos a la página del proyecto listo con esto hemos comenzado nuestra nueva semana de actividades con un proyecto simple pero bastante interesante la próxima semana como ya se van acercando las navidades vamos a trabajar con una tarjeta virtual en el que deseemos de diferentes formas una feliz navidad y vayamos repasando los conceptos que hemos aprendido hasta la próxima semana por favor no se olviden de compartir con todos los trabajos que vamos desarrollando con un poco y no se olviden de no se olviden de que no se olviden de la próxima